antes que nada felicitar al colega Ramón Tolentino quien ha estado dando las primicias de manera constante con el caso de la guálliga pero con lo más reciente que él ha dicho se cumple un pronóstico que hicimos acá en la plataforma impolíticamente correcto cuando decíamos que nos parecía bastante extraño que el joven Dilan Ortiz Hernández llegase a República Dominicana a entregarse en calidad de prófugo cuando ya había logrado escapar a Estados Unidos y que si ese fuese el caso era algo insólito y que teníamos que describirlo o señalarlo como la primera vez que en la historia criminal de República Dominicana una persona que logra escapar nada más y nada menos que a Estados Unidos vuelve a entregarse y que decíamos nosotros bueno una de dos o que él no tiene que ver con ese hecho y viene básicamente a esclarecer las cosas a sabiendas de que es inocente o de que en efecto participó pero no al nivel que se le está que se le está digamos responsabilizando y que tiene información que él entiende o asume que puede servir como una especie de chaleco antibalas como una especie de chaleco salvavidas y decía luego que eso es sería o sería más bien una actitud ingenua porque casi siempre lo que hace es hundir a quien tiene en sus manos dicha información del pez gordo ahora bien dylan llegó y qué es lo que dice dylan dylan plantea que él no tiene que ver con ese hecho como tal dylan reconoce que él era cercano a hackers y da detalles también ya de la naturaleza en sí de la cosa en la cual se estaba involucrado hackers supuestamente se dedicaba junto con él y otros colegas de su ámbito a tumbar de la cosa aquella en el último tumbe que se hizo a hackers se le habría digamos ido la mano en la repartición y el descontento vino por ahí porque según dice él a pesar de que él se quedaba con su cariñito en esta ocasión se habría quedado con un cariñito tan pero tan considerable que los demás dijeron no hay que salir de él o sea él reconoce que andaban en malos pasos pero se desvincula del hecho como tal que terminó con la existencia de hackers y su compañera sentimental pero datos súper interesante que da que tiene que ver con tu pete recordemos que tu pete es el dueño del hotel en el que en en boca chica en el que son hospedados los dos la pareja de la guayiga que es el hotel que la policía con un equipo x para esos fines logró determinar que en las paredes había rastros del líquido escarlata rastros de sangre y que fue esto lo que comprometió tu pete tu pete dice que es inocente y que él solo alquiló una habitación de ese hotel pero que dice dylan al respecto dice que a tu pete que no se haga que él sabe perfectamente lo que se hace en su hotel señores y dylan en su interrogatorio describe describe el hotel de tu pete como un oigan bien como si usted lo escuchó pero yo mis labios como un matadero tengo que hacerlo así porque ahorita me ponen amarillo y ya usted sabe pero bueno un matadero de aquello que era un hotel especializado en ese tipo de cosas o sea que no sería la primera vez que en el hotel de tu pete se da un hecho de esa magnitud pero un dato también que es revelador es que dylan dice que con él se comunicaron y le estaban pidiendo 300 mil dólares para sacarlo del caso que cuando él le comunica eso a sus padres que son abogados le dicen no pero eso no eso no procede y son sus padres quienes le piden que venga a república dominicana a dar la cara es importante saber que así como en como salió él entró fácilmente esto se debe a que las autoridades dominicanas no habían puesto en su contra ninguna orden de persecución todo este tiempo el asunto ha estado directamente en manos de la policía y la policía por lo visto no hizo los trámites del lugar para que la justicia dominicana la fiscalía x se fijara en dylan ortiz hernández entonces desde el ámbito digamos de de lo que está hasta hace poco oscuro y que ahora se esclarece aquí lo que estamos viendo con todo lo que plantea dylan es que había una banda como las habrá otras tantas que se dedicaba a ir ubicando la sustancia aquella e ir haciendo tumbes pero tenemos que suponer que esa banda no es única en su clase ahora bien él plantea dylan por cierto que a él lo llaman que a él lo llaman para decirle que baje a boca chica y que de camino por favor se traiga una cinta y un tayra y aquí ya entra la reflexión de nuestra parte porque todo lo que he dicho hasta ahora son los datos que se desprende de la primicia que da el colega ramón tolentino pero yo voy ahora con la reflexión escuchando y reescuchando lo que plantea dylan yo les voy a dar primero mi apreciación personal yo creo en gran parte la versión de dylan y podría creer que él está totalmente exento del hecho por el detalle de que cuando él compra oigan esto oigan este detalle cuando él compra la cinta y el tayra él lo compra con su tarjeta de crédito hay razón en decir no es posible que dylan sabiendo a lo que ellos se dedican me refiero a sus compañeros asumiese como algo ingenuo comprar una cinta y un tayra pero él la compró con su tarjeta de crédito y aquí en este acto hay quienes ven que dylan no sabía a lo que iba en verdad desligando lo entonces del hecho pero aquí yo voy a aportar algo porque sé que ustedes son inteligentes y sé que ya sus neuronas procesaron los distintos escenarios pero hay un escenario un poco más rebuscado qué tal si dylan sencillamente fue y llevó el tema en cuestión cooperó con la cinta y el tayra y él asumía para sí que el hecho de no participar como tal en la bendita carnicería que ahí se iba a llevar no lo implicaba legalmente yo hice el favor de llevar un tayra y una cinta a unos compañeros a mis compañeros de trabajo pero en eso que ellos hicieron yo no participé eso pudiera ser o pudiera ser más bien una posibilidad ahora el hecho de que dylan comprase aquello con su tarjeta de crédito puede ser explicado también con algo muy simple dylan no tenía conocimiento de que la compra con su tarjeta de crédito la de él a su nombre de esos utensilios lo podía incriminar recordemos que es la misma banda que comete el gran error de alquilar un vehículo para transportar una persona a la que le van a dar para abajo y aquí viene la otra gran revelación a la cual llegamos a través de la reflexión de los datos de los datos que que el colega haya citado ramón tolentino da pero antes de eso quiero recordarles que la farmacia medicar gbc es la farmacia de nosotros los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos y también que nadie te hace millonario más fácil que lo te don tan solo invirtiendo 20 pesitos pegas cuatro números con su agarra cuatro y te llevas 25 millones de pesos así de fácil millonario con lo te don y cuál es el dato señores que se desprende de la línea de tiempo que narra tolentino que es básicamente lo que dice dylan quien escuche esa línea de tiempo tiene que reparar en lo siguiente a ti te llamaron y te dijeron que vayas a boca chica y te pidieron que lleves un ta y ra y una cinta o sea que ya ellos estaban en boca chica me refiero a jaques y su compañera sentimental ya estaban cautivos en boca chica o sea yo estoy buscándole lógica a lo que él planteó a lo que él planteó porque la lógica me dice a mí que con el ta y ra y la y la cinta adhesiva se tenía que ir de entrada al lugar desde el cual se llevaron a jaques y su compañera sentimental una de dos o lo hicieron desde la casa lo cual no procedía porque era visible o quizás si lo hicieron y por eso fue que tuvieron que liquidar al vecino que vio entonces a jaques y su compañera salir digamos con cintas adhesivas y con y con el ta y ra eso es posible o lo hicieron en el vehículo y se lo llevaron entonces a boca chica pero no es congruente en la línea de tiempo traer ta y ra y cinta adhesiva a boca chica cuando ellos ya están en el hotel porque de alguna manera tienen que maniatarlos en el vehículo y si ya los llevaron a boca chica y están en el hotel en la habitación en cuestión ya ellos tenían un mecanismo con el cual someterlos o sea no hace lógica desde el punto de vista funcional que se tenga la necesidad de tener que llevar la cinta adhesiva y el ta y ra a la habitación de hotel donde ellos ya están porque esas herramientas que se están solicitando tienen funcionalidad son prácticas de cara a someterlos a ellos de entrada o lo hicieron inmediatamente los alojaron en la en la yipeta o lo sacaron así es decir con la cinta en la boca y las manos maniatadas desde la casa misma una de dos pero nunca ya después que están en la habitación de hotel si ya están en la habitación si ya lo sometieron hasta ahí no necesitan el ta y ra o la cinta de cara a la lógica general del hecho ahora usted si necesita un ta y ra o incluso una esposa usted necesita la cinta de sido como tal para someterlos de entrada pero si ya usted logró hacer eso sin la bendita cinta no hay por qué pedirla cuando ya están en la habitación de hotel yo estoy buscándole lógica a lo que él dice o a lo que dicen que él dice pero si fueron asunto real el sentido común nos lleva a pensar que simplemente ellos ya fueron con la cinta adhesiva y con él y con el ta y ra a la habitación una versión alternativa ya esta es mía pudiera ser que que dylan en efecto llevar aquello y que él no estuviese dispuesto a participar en esto y cuando se da cuenta de la magnitud a lo que se va pues simplemente se marcha y se desliga y por eso se va del país cuando el asunto explota a sabiendas de que él no tuvo que ver con la ejecución de pues él decide volver a república dominicana esto también es posible ahora lo que me hace ruido es esa línea de tiempo de comprar y llevar cinta adhesiva el ta y ra a un hecho que ya está consumado es decir capturarlos cuando precisamente la cinta adhesiva y el ta y ra es lo que se necesita desde el punto desde el punto cero para lograr esa captura en todo caso aquí se cumplió lo que se vaticinó en impolíticamente correcto cuando nos planteamos hay algo raro en el regreso de dylan cómo es eso de que dylan después de escaparse decide volver a república dominicana algo hay ahí mírenlo ahí dylan literalmente hablando se ha declarado inocente él no tiene que ver con ese hecho según él y eso explica porque volvió pero aún más revela que lo extorsionaron con la astronómica suma de 300 mil dólares así va damas y caballeros el caso de la guayiga una vez más se han dado cuenta a ustedes porque tenemos que ir mucho más allá del titular de la noticia que poco o nada dice de la realidad de los hechos tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 8 29 7 4 1 30 6 1 8 29 7 4 1 30 6 1 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan sólo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no sólo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 8 29 7 4 1 30 6 1 repito 8 29 7 4 1 30 6 1 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces y ko como ¡Gracias!